. . . . . . . Y bueno, aquí llegamos a Cabo Rojo, donde vamos a poner la lancha, mi amigo Julio, los churros y los churritos. Porque ahora sí que nos vamos a poner y la demora. Estamos ya en la marina. Este es el bote tuyo, este es el bote. Ok, perfecto. Estamos pompeados, pompeados porque vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo? Tengo que madrugar mucho. Estamos muertos, pero pompeados. Vamos para la mona, papá. Ok, estamos montando el bote ahora. Mucho de cosas que tenemos que tomar. Vamos a pasar dos noches. Dos noches. Tampocito. Se lo tenemos que echar bastante, bastante quieto. Este es el bote del pana, Néstor Luis. Tremendo botecito. Vamos a pasar dos noches. Vamos ahora a pasarlo. Vamos a ayudar. Vamos a hacer la prueba. Ay, si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Julio, me escucha. Te cojo. Si no. Te cojo. Ahora te recomiendo que me va a... No se volcán. Saludito, saludito. ¡Mau! Si no. Tu, tu, tu. Tu, tu. No se volcán. Distantial es un león instante. ¿Qué pasa? tu novia Teresita ¡Ahhh! El duro rico es el que hay abajo A ver Ah porque esta hiriendo Ah su mano se va a murciar A ver Me vi Me vi como un alombré Aquí tenemos aire Creo que no va a salir del agua No, yo no salgo del agua Aquí me van a tener que venir a buscar Dice que este es el agua El del medio El del medio Vamos al del medio mejor Porque Bueno ya toqué tierra Toqué tierra por primera vez en Huila de Moda Ya estamos aquí Ya llegamos Ya llegamos Por aquí donde vamos a acampar nosotros Algún ladito por aquí Ya no sea azul de esta agua Pero que belleza Esto es una belleza ¡Woo! ¡Woo! ¡Que amor! Bueno Yo fui el primero que me bajé del bote ¿Ok? Yo toqué tierra primero Por lo menos en el día de hoy ¡Jejeje! ¡Jejeje! Va a ver Cosgall dando la rondita Te aéreo Lo más que no me ayudé Yerreo Lesóis Con Skinny La Pantaja Bueno, aquí estamos armando campamentos, lo que es normal del boricua es que no le intrusiones y esto es lo que pasa, la llevan dos horas montando una caseta que se monta Yo busqué las instrucciones, eso está bien Nosotros nos adueñamos de este cantito aquí y ahí servíamos la cocinita Preparando el picadillo, armar esta lamba, que luego armar esta lamba antes de ser publicada Entonces, en estos dos arbolitos que están aquí, aquí yo voy a montar mi hamaca El edificio verde allá es los vigilantes, los reinos Vamos, esto es un paraíso aquí, ¿viste? Impresionante, impresionante, de verdad Yo vengo para acá todos los años, ahora sí No, 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 no Ok, ¿dónde vas, mamá? ¿dónde vas? Tiene una loca para que ella lo coja Yali, ya están Bueno, aquí está el cerro de julio, hamaca, caseta, lo que queda aquí Aquí está el mío, este va a ser mi cuartico por tres días Ah, ¿cómo quedó esto? Ah, paraíso, mejor que o no te? Mejor que o no te, definitivamente Mira, estoy con la serie de aquí, mamá Estoy con la serie de aquí No, 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 no Dale, 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 dale Venga, dime, venga, ¿qué te pasó? Súpale, súpale, súpale No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.